Señoras y señores ministros, secretarios de Estado y autoridades del Gobierno Nacional. Señor General de División Nelson Probaño, Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Señores Comandantes Generales de las Fuerzas Terrestres, Naval y Aéreas. Señoras y señores representantes del honorable cuerpo diplomático acreditado ante el Gobierno de la República del Ecuador. Señor José Asim Vaya, Obispo Castrense de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Señoras y señores generales en servicio activo y pasivo de las Fuerzas Armadas. Señores agregados militares acreditados en el Ecuador. Señoritas, señoras y señores oficiales superiores y subalternos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Señoritas y señores tenientes pertenecientes a la vigésima octava promoción de oficiales especialistas y subtenientes pertenecientes a la septuagésima tercera promoción de oficiales de arma y técnico. Señoritas y señores cadetes de la Escuela Superior Militar de Aviación Cosme Renela Barbato. Señoras y señores, señores suboficiales mayores de las Fuerzas Armadas. Señoritas, señoras y señores voluntarios, tripulantes y aerotécnicos. Querida María de Lourdes, apreciada familia, amigos de los medios de comunicación, invitados todos. Quiero empezar felicitando a los 68 flamantes tenientes y subtenientes especialistas de arma y técnicos de la Escuela Superior Militar de Aviación Cosme Renela Barbato. Estoy seguro de que cumplirán a cabalidad su misión llenando de honor al uniforme de esta doble institución. Por supuesto, también mis felicitaciones a sus familiares, porque su apoyo permanente tuvo mucho que ver en este logro profesional. Me enorgullece participar en este evento de conmemoración de los 103 años de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, institución que ha escrito con gloria y valentía las páginas de nuestra historia, al igual que todas nuestras Fuerzas Armadas. Hermanos militares, no me cansaré de arrepentir. Los ecuatorianos nunca olvidaremos su ayuda solidaria y patriótica tras el terremoto del 2016. Tampoco durante la dramática época de la pandemia y la campaña de vacunación en la que colaboraron con su experiencia logística para lograr un hito de vacunar a 9 millones de ecuatorianos en 100 días y así salvar sus vidas y permitir la reactivación de la economía ecuatoriana. En todas las emergencias nacionales, ustedes están presentes en primera fila, listos para atender a quienes necesitan ayuda. No olvidaré cuando el socavón desarruma ustedes ahí presentes con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército para atender esta emergencia, así como el deslave de la gasca y otros hechos que alteran la tranquilidad y la paz de los ecuatorianos, pero que con su presencia logramos recuperar confianza y esperanza frente a esas adversidades. Me honra sobremanera esta condecoración que hoy han tenido la generosidad y amabilidad de otorgarme las Fuerzas Armadas. Quiero decirles muchas gracias de corazón y además decirles que me siento orgulloso de trabajar con ustedes para fortalecer el destino de nuestra patria. gracias por esta condecoración que la llevaré en mi corazón permanentemente. Es mi deber subrayar que todo el apoyo de mi gobierno a las Fuerzas Armadas no solo es por voluntad política, es ante todo un mandato constitucional, algo que no cumplieron a cabalidad anteriores gobiernos. Repetiré hoy lo que he dicho en anteriores ocasiones, no hay república sin fuerza pública. Para fortalecer la institucionalidad del país debemos comenzar como lo hemos hecho, fortaleciendo la institucionalidad, dando las capacidades necesarias a nuestras Fuerzas Armadas, definiendo una clara misión de lucha contra el narcotráfico, lucha contra la minería ilegal, lucha contra la corrupción y lucha contra el terrorismo. Pero esta misión definida desde ahora a las Fuerzas Armadas no se podrá cumplir si no damos un constante y permanente respaldo a nuestras Fuerzas Armadas para que cuenten con las capacidades necesarias para cumplir con dicha misión. Hemos logrado y agradecemos al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica con quien hemos suscrito un memorándum de entendimiento con 169 objetivos a cumplirse durante los próximos siete años. esos objetivos requerirán de capacidades de tecnología y de entrenamiento que será provista por el pueblo de los Estados Unidos de Norteamérica a quienes agradecemos por su apoyo. Cuando llegué a la presidencia de la República me encontré con unas Fuerzas Armadas desatendidas, con armamento vetusto, inoperable y también con un personal al que debíamos apoyar para fortalecer su moral en el cumplimiento del deber. No me olvidaré nunca cuando incidentalmente debí aterrizar en la Balbina y pude recorrer los andares de la Balbina y lo que pude apreciar fueron repuestos y partes de helicópteros necesarios para el entrenamiento de cerca de 900 jóvenes que estudian en aquel fuerte. Al constatar esa realidad, lo único que quedaba es reunirme de inmediato con el Ministro de Defensa y con el Comando Conjunto de Fuerzas Armadas para tomar decisiones que nos permitan recuperar las capacidades de nuestras Fuerzas Armadas. Es por ello que en estos 28 meses de gobierno hemos invertido 429 millones de dólares para su equipamiento y fortalecimiento. Además, están financiadas adquisiciones por más de 600 millones de dólares adicionales para comprar naves tipo C-130, aviones de logística y transporte de tropas. Se recuperarán 10 aviones supertucanos para interceptar naves de transporte en droga y otros cargamentos ilegales además de otros aviones y helicópteros para el Ejército y las Fuerzas Armadas. Hemos comprometido recursos para repotenciar 8 helicópteros de búsqueda y salvamento y para construir la base aérea conjunta de Tababela. Así, asimismo, hemos invertido en otras ramas de las Fuerzas Armadas. Al terminar mi mandato, dejo comprometido más de 600 millones de dólares para fortalecer sus capacidades operativas. Ustedes saben que hoy enfrentamos a enemigos que ponen en riesgo a la misma democracia y que cuentan con millonarios recursos. Pero nada es más valioso y poderoso que la voluntad firme para enfrentarlos. El crimen transnacional se extiende por América Latina y en ese contexto las organizaciones delictivas que operan en Ecuador tienen relación con carteles mexicanos y colombianos. Debemos estar atentos, ecuatorianos. Debemos estar atentos para evitar, evitar los acuerdos de grupos políticos ecuatorianos con grupos delincuenciales organizados. No podemos permitir que ningún grupo político pueda contar con un brazo armado ahí en las cárceles, ahí en esos grupos delincuenciales que son los verdaderos enemigos del Ecuador. Su expansión, su expansión comenzó en 2009 cuando el Ecuador debilitó los controles de seguridad como el retiro de la base de manda y la incapacidad de reemplazarla con iguales o mejores recursos. Mi gobierno ha enfrentado a estas mafias con vinculaciones políticas desde el primer día con exitosos operativos que son los que se han convertido en los que se han convertido en las anteriores administraciones y significa un golpe internacional a los bolsillos de la delincuencia en alrededor de 22 mil millones de dólares. Las organizaciones criminales respondieron con violencia y con protección política intentando amedrentar al Estado pero no dejaremos de combatirlos hasta el último minuto de mi gobierno. Seguiremos desarticulando a las organizaciones y a sus cabecillas para frenar su avance. En este objetivo dispuse que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional trabajen articuladamente, misión en la que ustedes tienen un papel gubernamental. realizan operativos de control de armas, municiones, explosivos, localizan pistas clandestinas utilizadas para el narcotráfico y siempre están dispuestos a combatir a las mafias por su patria, por su patria, por su familia, por todos sus hermanos ecuatorianos. Por eso tienen la gratitud del pueblo ecuatoriano que conoce de su esfuerzo y valentía. Miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, guardianes del aire, confiamos en que su apoyo decidido y firme nos permitirá recuperar la seguridad y la paz en nuestro querido país. Confiamos en su profesionalismo y por amor a la patria un trabajo denomado, sincero y comprometido. Quiero terminar pidiendo a todos los asistentes que digamos un viva por este Ecuador, por nuestra patria bella y grande, que viva el Ecuador. Que Dios bendiga al pueblo ecuatoriano. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.